La minera en Bayrogol en Cotuí será demandada por la alcaldía de Zambrana Abajo para que pague el 5% de las ganancias netas a esa localidad, como ahora nos presenta en detalle Tauri Reyes. El ayuntamiento del distrito municipal de Zambrana Abajo inició un proceso de demanda en contra de la minera en Bayrogol Laguna Limited para que esta empresa entregue el 5% de la explotación de los yacimientos mineros, que asegura les adeuda desde el año 2007. Se ha declarado a veces en fiebre, aunque no han tenido beneficio, pero todo el mundo sabe que aquí hay demasiado impuestos muy grandes en este país. No podemos creer los números contables que ellos dan, pero a partir de hoy sí vamos a investigar todo eso. El cabildo de esta zona dejó empoderada una firma de abogados para que actúe en efecto, advirtiendo que aún hará esfuerzos para hacer que la multinacional cumpla con lo que establece la Constitución Dominicana. Pero de ello no temperar a ese llamado, entonces nos veríamos en la obligación de demandarlo ante los tribunales y a todos los organismos competentes que sea necesario para que ellos cumplan con lo que establece la ley 6400. La ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales, en su artículo 117 establece, el 5% de las ganancias netas de la explotación minera debe ser entregado a las localidades donde esté enclavada la mina. Por lo que aseguran que desde el 2007 hasta la fecha actual, esta multinacional les adeuda millones de pesos. Desde el 2007 que está operando ahí, que ellos dicen que están operando en déficit, que no están reportando ganancias, una falacia y una etapa a esta comunidad. Desde el Distrito Municipal de Zambrana, en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.